Los laicos también aportan mucho a la comunión y a los demás estados y carismas eclesiales. Ellos son la iglesia en el mundo y están llamados a ser iglesia, comunión en la familia, en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la política y también en los ámbitos profesionales. Están llamados a la santidad y al apostolado del mundo. Son un vínculo natural de unión entre la realidad eclesial y la realidad secular. Para hacer presente de esta forma a la iglesia sacramento y misterio de comunión. Esta es parte de la misión de los laicos desde la peculiaridad y originalidad de sus carismas en la iglesia, en la comunidad parroquial. La parroquia, ya la definición que viene un poquito como para introducir, ya no se define como un área territorial. Pues porque ya hay ciudades y en una ciudad hay varios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el territorio? Como un área territorial o por una acción administrativa de asistencia sacramental. Es más bien, si no, y sobre todo, por la vida realmente cristiana vivida en pequeñas comunidades. Y aquí vendrían movimientos y todo. La parroquia, a través de todas sus actividades, debe de alentar a sus miembros a convertirse en agentes de la nueva evangelización. Dando testimonio tanto con sus palabras como con su propia vida. Por esta razón es importante recordar que la parroquia sigue siendo el entorno habitual para la vida espiritual de los feligreses. Es el lugar para ofrecer el crecimiento espiritual de todos los fieles. Como luces, la estructura parroquial con la que hoy contamos ha permitido una presencia eclesial en cada sector particular. Un lugar visible para la expresión de la fe y un centro desde el cual atender diversas necesidades pastorales. Diversas necesidades pastorales. Ahora, la comunidad cristiana es esencialmente una comunidad de servidores en la que todos tienen algo que dar y recibir. Que cuenta con muchos miembros y cada uno tiene su función específica. Ningún miembro puede decir a otro, no te necesito, recordando a 1 Corintios 12, 21. Como ningún miembro puede acaparar, lo que decíamos ayer, distintas funciones, sin perjudicar de alguna manera la marcha de la comunidad. Otro, en el caminar de nuestra diócesis, desde el primer sino diosesano, creemos que hemos confrontado la realidad de nuestras pequeñas comunidades, buscando el alimento y la configuración con el Señor en la lucha de la palabra de Dios y los sacramentos, teniendo conciencia de comunión, pertenencia eclesial y un avivamiento espiritual. Hermanos sacerdotes que presiden en comunión con nuestro obispo, la comisión sinodal, hermanos todos. Bien, a mí me corresponde hablar sobre los movimientos apostólicos. Hablar de los movimientos apostólicos es, sin duda alguna, adentrarnos en un camino bastante controversial y para algunos un camino sin sentido. Esto basado en la experiencia pastoral y otros en sospechas. Recuerdo hace un par de años que encontraba un libro, encontraba un libro que tenía en la portada una frase bastante interesante que decía de que cuanto en relación al trabajo pastoral, si esta era una amenaza o un desafío. Igual podemos preguntarnos nosotros hoy en día ante estos movimientos apostólicos. ¿Son una amenaza para nuestra iglesia o son un desafío, un verdadero reto?